Y como se los dije al principio, aquí a ninguno de nosotros nos contrataron para ganar, nos contrataron para dar lo mejor de nosotros. Por consecuencia las cosas se ganan, se pierden o se empatan. Esos son los resultados que tiene el fútbol. Pero hemos empezado de una manera muy buena. Bueno, hemos hecho un grupo que más allá de que seamos un grupo, nos hemos convertido en una familia. Desde el primer momento en que llegamos acá con ese compromiso, hasta el último día que participemos con este club, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Es la única manera que el equipo tenga éxito. Y otra cosa, este equipo nos invitó ya a su presentación porque quiere ganar. Porque para ellos invitó supuestamente al equipo más fácil para ganarnos. Lo que no saben ellos es que ahorita somos unos pinches leones, cabrones. Y que estamos dispuestos a dar la vida por ganar y por lograr el objetivo que queremos. Ser un equipo competitivo, cabrones. ¡Sí, me da la vida! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Ganamos! ¡Aplausos! ¡Fremisión! ¡No, tres, dos! ¡Fremisión! 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 Gracias por ver el video.